Para la primera regidora transgénero del Perú, Luisa Revilla, nuestro país debería seguir los pasos de Chile y aprobar el proyecto de la Unión Civil, que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso de la República. La concejal de la Municipalidad de La Esperanza sostiene que con esta iniciativa, nuestro país estaría demostrando mayor inclusión. Creo que es importante que la comunidad TGLB debe de estar reconocida. Un voto del derecho del ser humano que tiene la libertad de convivir, de amar, de respetarse y de sobre todo progresar en la sociedad. Revilla Urcia espera que el Ministerio de Justicia acelere la elaboración de una iniciativa de identidad de género, a través de la cual las personas transgénero puedan tener los mismos derechos que los demás peruanos. Lo más importante es que aquí en el Perú sea aprobada el proyecto de ley que ya está también de identidad de género. Porque ¿cómo es posible que usted me está viendo como una dama, expresándome como una dama, y que me digan, Luis, entonces, ¿dónde estamos? Asimismo, Luisa Revilla sostuvo que no hay razones para que la Iglesia Católica se oponga a los citados proyectos que buscan evitar la discriminación a personas con diferente opción sexual. Quiero ser muy enfática que no tiene que ver nada con el aspecto religioso, porque esto es un aspecto netamente legal, netamente legal. ¿Cree que hay paradigmas detrás de todo eso? Por supuesto, estamos pues en una sociedad heteronormativa, machista. Cabe indicar que la iniciativa de Unión Civil, presentada por el congresista Carlos Bruss, no permite la adopción de niños. Seguimos para que la provincia de la Iglesia Católica se oponga a los citados proyectos, no permite la adopción de niños, ni las niñas, ni las niñas, ni las niñas, ni las niñas. Gracias por ver el video.